Este video llega gracias a Cambia tu préstamo a RebajaTusCuentas.com Y tendrás cuotas bajas garantizadas Es momento de aliviar tu bolsillo Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo Gracias a Samsung Conflicto en el Medio Oriente Ataque de Hamas a Israel 9.5 minutos Continuamos aquí en RPP En ampliación de noticias Y hemos recibido aquí en la cabina del programa El señor Barit Moacat Embajador de Palestina en el Perú Para tener también su punto de vista Sobre lo que está ocurriendo este segundo día De una escalada de violencia Que la verdad ha enlutado al mundo entero Muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes Y usted antes de salir al aire Nos adelantaba una explicación Sobre el problema de fondo Que para usted tiene este conflicto palestino-israelí Que no termina de resolverse A pesar del tiempo Y que bueno, ha encontrado este fin de semana Una situación que ha sorprendido Yo decía al mundo entero Por la ferocidad, se puede decir Y lo despiadado que ha aparecido En las imágenes Este ataque de jamás Contra civiles israelíes Bueno, lamentablemente Nosotros Los palestinos Sentimos Por todo lo que ha pasado Sentimos Lo que Está pasando De víctimas Que eran civiles israelíes O civiles palestinos Para nosotros Son seres humanos Por esa razón El pueblo palestino El gobierno palestino Toda la vida Toda la vida Hasta ahora A pesar De 75 años De ocupación El presidente El presidente Abbas Y la autoridad palestina Y el pueblo palestino Siguió Con una lucha pacífica Con una lucha pacífica Contra Israel Pero lamentablemente Esta lucha pacífica Siempre Se respondió Con matanzas Con más Confiscación de tierra Con más Asesinatos Con más Entonces El panorama El panorama Es lo siguiente Ahora Palestina Es una noticia No porque Que está pasando Con los palestinos Y que los palestinos Tengan o no Tuvieron sus derechos Sino porque Está afectando A Israel Hemos advertido Muchas veces Hasta ahora Hasta a los países europeos A todos A los medios de comunicación Aquí en el Perú A Torre Tagli Todos los días En formes Sobre los abusos Sobre los asesinatos Sobre la confiscación De tierras Sobre Sobre La violación Todas las normas Pero lamentablemente Ahora Estamos viendo El ojo Está Dirigido Hacia Israel Estamos viendo Que sería La pregunta Usted estaría Justificando Lo que ha ocurrido El fin de semana De ninguna manera Yo justifico ¿Por qué? Te lo digo Nosotros los palestinos Hemos aceptado Imagínate Hemos aceptado Construir El estado palestino Sobre el 22% De territorio De territorio Nacional palestino histórico ¿Qué significa esto ¿Qué significa esto Para el mundo? No hay Nadie puede acusarnos Que nosotros Somos gente Lo que ha ocurrido No puede leerlo Por eso Eso es lo que Por ahí va la pregunta No puede leerlo De manera Aislada Porque Lo que yo Quiero Decir Que me permite Porque Para los periodistas Para Para la autoridad Para la autoridad También peruana Quiero Usted Seguro Usted Conoce Quien es Yedón Lele Un prestigioso Periodista Mira que escrito Yo quiero que Escucha también La gente Dice Dice De atrás De todo Esta arrogancia Israelí Pensamos Que tenemos Permiso Para hacer Cualquier cosa Y suponer Que nunca Pagaremos Ni seremos Castigados Y pensamos Que seguiremos Y nada Interromperá ¿Me entiendes? Arrestaremos Mataremos Abusaremos Desbojaremos Déjame Déjame Desbararemos Inocentes Arrancaremos Los ojos Destruzamos La cara Exbolzaremos Robaremos Secuestramos De sus La gente De sus camas Les sumortaremos En la vía étnica Sí De acuerdo Imagínate Usted mismo Está citando A un ciudadano Israelí Que critica Algunos aspectos De la política De su país Exactamente Pero eso No lo vemos Entre los palestinos Y lo que Quiero saber Y es el sentido De la pregunta Que le ha dicho Mávila Exactamente Cuando vamos a oír Voces palestinas Que nos digan No se secuestra Civiles No se mata Jóvenes Inocentes En un festival De música A donde han caído Encima Los que han entrado A la franja de Gaza Exactamente La pregunta es esta Usted es embajador Designado por la autoridad Palestina Mamut Abbas Representa Representa Al estado Palestino Democrático Exactamente Les ha salido En la franja De Gaza Un grupo Islamista Que ha repudiado Todos los acuerdos Que consiguió Yasser Arafat Y su sucesor Mamut Abbas Que no reconoce El derecho De Israel A existir Ustedes Si lo reconocen Y que considera Que todo ese territorio Debe ser tierra islámica ¿Qué se hace? ¿Qué pueden hacer Ustedes Están moderados Para evitar El descrédito Que supone Que hay un territorio Señor Fernando Hay una equivocación Jamás Aceptó Aceptó Establecer El estado Palestino Sobre el territorio De 1967 Jamás Siempre Tiene Comunicación Con Israel Jamás Siempre Ha programado Mucha cosa Con Israel Hasta hizo Tregua Con ellos Esto No significa Esto no Significa De que las cosas Se terminaron El pueblo palestino Vive en En justicia El pueblo palestino El pueblo palestino Vive en un episodio El pueblo palestino Está humillado Todos los días El pueblo palestino Está Sin libertad El pueblo palestino Porque no se han conseguido Los acuerdos Definitivos Porque ya Se la Arafat Se opuso A firmarlos En el 99 No es cierto Porque han fracasado Varias negociaciones No es cierto Estamos hablando Fernando Por favor Revisa Revisa Todos los acuerdos Y vea que 30 años Del acuerdo De Oslo Hasta ahora ¿Por qué fracasaron Las negociaciones Que promovieron Bill Clinton ¿Por qué fracasaron Después de que Isaac Rabin General heroico Lo mataron Hubiese dado la mano A Yasser Arafat Exactamente ¿Quién lo mató? Israel hizo esos gestos Bueno Fue asesinado Un fanático El punto Lo mató a la derecha Y volvió La gente que no quiere Un estado palestino Entonces A ver Dame una breva Que el gobierno De Israel Netanyahu Está Está aceptando Un estado palestino Soberano Independiente ¿Acaso usted No ha escuchado Repetidamente Hasta ahora No hay para un estado Palestina No hay sobranía Para el pueblo palestino No hay un destino Final para el pueblo palestino Todo Todo está rechazado Totalmente Hay un sector político Que piensa así en Israel No la oposición Que tiene 49% De los votos Así que Dividamos Es una democracia Israel ¿Qué democracia? Perdón Democracia para mí Obesión para el pueblo palestino Esa es la verdad Hay 20% De palestinos Que son ciudadanos Israelíes O premidos A lo que vamos A lo que vamos A ver Vamos a ir a una pausa Vamos a ir a una pausa Hemos hecho una revisión De pronto De los problemas Que han llevado A esta situación Pero habría que hablarle También a la juventud Que busca Que de aquí en adelante ¿Qué se puede hacer? Porque esto No se puede repetir Eso está claro Al margen de las posiciones Y parece que Se ha entrampado Todo esto En un nudo Sin solución Sobre esas posibilidades Y el reclamo De muchos jóvenes Que dicen La solución De los dos estados Es un cliché Pensado por occidente No contempla La situación real Es el reto Que le han propuesto A los dos gobiernos Sus propias Nuevas generaciones Los jóvenes Los jóvenes De ambas naciones Que están el día de hoy Preocupados por lo que pasa Y que han sido víctimas Este fin de semana De esa violencia Sin cesar Mañana Y estamos conversando Aquí en la cabina De RPP Con Walid Makat Embajador de Palestina En el Perú Y le planteábamos El reto De tratar En este bloque De proponer Una alternativa De cara a futuro Sobre todo Por el desencanto Y la decepción Que sienten Los jóvenes De ambos estados Hablamos de Israel Y de Palestina Se recoge Por ejemplo Declaraciones Y yo le decía La solución De los dos estados Es un cliché ¿Quién dice esto? Una joven De 17 años 17 años Y además Da cuenta Una nota de BBC Hoy en la mañana Que palestinos menores De 30 años Nunca han tenido La oportunidad De votar No se sienten Representados Por las autoridades En este momento A esas nuevas Generaciones De ambos Países ¿Qué les diría? Bueno En primer ¿Por dónde Se reencamina Esto que Ha estado Y hemos analizado En el bloque Anterior Permítame ¿Por qué Ha fracasado? Hay posiciones Acá Que no terminan De flexibilizarse Exactamente Exactamente Porque Realmente Esta gente La que Quieren la paz Realmente En Israel Son bocos Son muy Minimizados Realmente Porque Saben muy Bien De que La solución Justa Y definitiva Para el pueblo Palestino Es crear El estado Palestino Soberano Independiente Sobre la frontera Del 4 de junio De 1967 Quiere decir Que el pueblo Palestino Nadie Puede acusarlo Que es enemigo De la paz Porque sacrificó Más de 78% De palestina Histórica En este Terminamos Ahora El asunto Lo que pide El pueblo Palestino Que es Aplicación De las resoluciones De la legalidad Internacional La comunidad Internacional Es cómplice En ese sentido ¿Por qué Cómplice? Porque No No Aplica Y no Obliga A Israel A aplicar Las resoluciones Obedecer Las resoluciones Y reiterar De los territorios Ocupados Desde 1967 Hasta la fecha Yo creo que Es Es una razón Nadie Puede Discutirlo Ahora Mientras El silencio De la comunidad Internacional Sigue Hasta la fecha El pueblo Palestino Está pagando Con sangre Está pagando Con deterioro No ha habido Silencio Señor Han habido Múltiples Esos esfuerzos De la ONU De la iglesia Católica Incluso De organizaciones Internacionales Para buscar un acuerdo Y no ha sido posible En parte Por las dificultades Que el sector Palestino Puso especialmente Al plan de Clinton Que reunió A Yasser Arafat Con Eud Barak El año 2000 Y eso fracasó Por el lado palestino Que usted No lo quiere reconocer La pregunta Es la siguiente Israel que había Ocupado militarmente La franja de Gaza Se retiró El año 2005 Y lo hizo Nada menos Que por entonces El primer ministro Ariel Sharon Era un general Duro Y se retiró Sacó a toda Fuerza Armada Es cierto Que mantuvo El control De las fronteras Hasta hoy Y que eso Genera una dificultad Grande para que Entren personas Y naturalmente Objetos de consumo Pero por qué No se ha aprovechado Para avanzar A partir de ese Ejército israelí Desde 2005 Y en vez de eso Lo que ha ganado ahí Es un grupo extremista Islamista Ese es el fondo Del problema Al contrario Al contrario Durante todo ese tiempo Usted minimiza El asunto De que solamente Está Está cercado Por Mar Tierra Aire Es suficiente A ver que un peruano Que vaya viviendo En franja de Gaza Un mes Para soportar Toda la humillación Para soportar Que el futuro De los estudiantes No hay futuro Para salir afuera No Economía Está totalmente Destrucionada Israel Está impidiendo El ingreso De muchos artículos Que pueden Progresar Los palestinos En la industria En este Absolutamente Absolutamente El vuelo El vuelo palestino En franja de Gaza Está en una situación Insoportable Por eso Cualquier Presión Crea Una expulsión Somos seres humanos El pueblo palestino Tenemos Que vivir Libremente Libremente Entonces No van a echar La culpa Al pueblo palestino Que Franja de Gaza Está totalmente Cerrada Para Que el pueblo palestino Tenga Más aspiraciones Ni siquiera Por la libertad Por avanzar En el estudio En la medicina La gente Muere La gente Muere De cáncer Sin permitirle Entrar Al territorio palestino Y puede curarse En 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 Palestina La gente No tienen No hay Pan Ahora Vamos a hablar Porque hablamos De todo lo que está pasando Y no estamos hablando De la contraofensiva Israelí Actualmente Actualmente Han destruido Más de 15 torres Mira Cuando hablo De 15 torres Estamos hablando De miles De ciudadanos Estamos hablando De víctimas Más de 700 Y más de 3 mil Heridos Estamos hablando De que Acaba de decir Galant El El líder De la fuerza Israelí Dice Que esta gente Son animales Vamos A Vamos a cortar La luz Vamos a cortar El agua Y va a durar Semanas Va a durar Semanas Es el castillo Colectivo Lo acostumbramos No es la primera vez Vamos a continuar Abordando el tema Porque sin duda Vamos a tener tiempo Lamentablemente La violencia continúa Y el tiempo aquí Nos gana Pero le agradecemos Igual sus explicaciones Aquí que haya estado Con nosotros esta mañana Y lo invitamos Por supuesto A regresar